Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa esta noche. Como todos los miércoles, hoy les presentaremos nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. Conoceremos las historias de algunos de los usuarios de las empresas de microfinanzas, que a pesar de la crisis económica, representan un ejemplo de la cultura de pago de los pequeños productores y comerciantes. Y aquí en el estudio estará con nosotros Julio Flores, gerente general de Financiera FDL, Fondo de Desarrollo Local, para analizar los desafíos que enfrenta esta industria, para adaptarse a la recesión económica. Empezamos con las noticias del momento. El juez sexto penal de juicio, Ernesto Rodríguez, declaró culpable del presunto delito de crimen organizado al exdiputado opositor Nardo Sequeira, quien fue arrestado ilegalmente el 25 de julio por liderar una manifestación cívica en contra del presidente Ortega. El Ministerio Público pidió ocho años de cárcel para Sequeira. Originario de Chontales, es ahora uno de los más de 500 presos políticos que mantiene el régimen orteguista por haber participado en la protesta cívica. Esta mañana, las instalaciones del canal 100% Noticias amanecieron nuevamente rodeadas por decenas de policías y paramilitares que desarrollan una campaña de intimidación y amenazas en contra de la prensa independiente. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras denunció hoy la tendencia autoritaria del gobierno de Nicaragua y alerta sobre el riesgo de que la libertad de prensa se extinga de manera progresiva en el país. El pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras habla de detenciones arbitrarias, actos de violencia, amenazas de muerte y espionaje contra la prensa independiente que ha sido objeto de 77 agresiones en los últimos dos meses. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, denunció que el gobierno ejecutó hoy el congelamiento de sus cuentas bancarias sin conocerse qué autoridad adoptó esta resolución y qué procedimiento legal se siguió para inmovilizar su fondo sin permitirle el derecho a la defensa. Desde el pasado 28 de septiembre, previo al allanamiento de las instalaciones del IEP por la Policía y el Ministerio Público. El gobierno alegó que estaba realizando una investigación penal en contra de su director ejecutivo, Félix Maradiaga, pero no en contra de la institución. Sin embargo, el congelamiento de los fondos del IEP sin brindar ninguna explicación legal es un acto que está dirigido en contra de esta organización no gubernamental. Después de que hace dos semanas el gobierno suspendió la personería jurídica de Cisas, expulsó del país a su directora Ana Quirós y también confiscó todos sus bienes. El sacerdote Mario Guevara fue agredido con ácido sulfúrico por una mujer aún no identificada que supuestamente se estaba confesando con el religioso en la Catedral Metropolitana de Managua. El sacerdote sufrió quemaduras en su rostro, en las manos y en otras partes del cuerpo y fue trasladado de emergencia al hospital, mientras la agresora fue detenida por un grupo de personas que se encontraban en el templo y reaccionaron ante los gritos de auxilio del sacerdote que funge como vicario de Catedral. En Costa Rica fue detenido por las autoridades el ciudadano nicaragüense Bismarck Espinosa Martínez, de 32 años de edad, como principal sospechoso del asesinato de Carla Stefaniak, una mujer de 36 años de edad ciudadana norteamericana y venezolana que pasaba vacaciones en Costa Rica. Ella se hospedaba en un hotel donde Espinosa trabajaba como vigilante y estaba a punto de volver a su país de residencia cuando ocurrió este crimen. El cuerpo fue encontrado 300 metros cerca del hotel en un terreno baldío. Espinosa Martínez ingresó a Costa Rica en julio y su estatus migratorio era irregular. En Estados Unidos se declaró un día de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente George Bush a los 94 años de edad. Bush fue primero vicepresidente con Ronald Reagan y lideró la Casa Blanca por un periodo entre 1989 y 1993. Durante su presidencia, Estados Unidos invadió Panamá para derrocar a Manuel Antonio Noriega, enterró la Guerra Fría con el último presidente soviético, Mijail Gorbachev, abrió un nuevo capítulo en las relaciones con Nicaragua después del triunfo electoral de Violeta Barrio de Chamorro en 1990 y desató la Guerra del Golfo después de la invasión de Irak en contra de Kuwait. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro segmento económico Cuentas Claras, con las historias de productores y comerciantes de la zona norte del país, que están saliendo adelante con el apoyo del crédito de empresas de microfinanzas. Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras, en esta edición especial dedicada a la industria de las microfinanzas y la experiencia de la financiera FDL y los usuarios de las microfinanzas. Jairo Vázquez es un ganadero y caficultor del municipio de Telpaneca en el departamento de Madrid. Mayra Rivera es comerciante y propietaria de una de las distribuidoras principales de Quilalí en Nueva Segovia. Y Elías Reyes es un caficultor de la comunidad La Palanca ubicada en Quilalí, Nueva Segovia. Claudia Tijerino viajó al norte del país y nos cuenta la historia. Me gusta Nicaragua, yo quiero vivir en Nicaragua, yo estuve fuera en la guerra, y es triste andar uno en otro país, donde no lo miran con buenos ojos a uno. Tenemos la fuerza todavía para trabajar y tener conocimiento, para ir creciendo más en lo que es el rubro ganadero, el rubro café. El pueblito de nosotros, gracias a Dios, es un pueblito sano. Ahí vamos con la ayuda de Dios. Mi nombre es Jairo Vázquez Torres, vivo en Telpaneca. Municipio del departamento de Madrid. Nos dedicamos aquí al engorde de Torete, a la crianza de vaca. También producimos café y nos dedicamos a la comercialización de granos básicos y electrodomésticos. En el tiempo de la guerra, la finca de café estuvo en abandono más o menos unos 8 o 10 años. Ya empezamos a trabajar nosotros en los años 90, lo que es la finca de café. Y de ahí empezamos a trabajar los primeros préstamos con unas instituciones que vinieron de fuera. Ya después nos involucramos con el FDL y ya tenemos más o menos unos 35 o 40 años de estar involucrados en el que es el rubro ganadero. Estamos ahorita dándole una visita a esta finca que adquirimos hace unos 3 o 4 años con el propósito de instalar una lechería en los próximos años. Nosotros en todos los años que tenemos de estar trabajando con ganadería, pues gracias a Dios y apoyo de instituciones como el FDL, que hemos sido financiados por muchos años, ya más o menos estamos hablando de unos 15 años de trabajar con la institución FDL, ¿verdad? El último préstamo que nos dieron fue de 10 mil dólares, ¿verdad? Compra de torete, empezamos a realizar esta venta de torete tipo de dinero, ¿verdad? A ver qué ingresos tenemos para invertirlos en la finca, ¿verdad? Porque vamos a necesitar hacer aquí una galera en esta finca para que la vaca se mantenga en la sombra, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones comerciales, ¿verdad? Buenas relaciones comerciales, ¿verdad? Tenemos financiamiento disponible, pues, para ello, ¿verdad? Vamos a ver si ampliamos, pues, estamos con ideas de poder ampliar estos préstamos, ¿verdad? Con el FDL para hacer una finca modelo en la zona de Telpaneca, ¿verdad? Debido a que la superficie que esta finca tiene una superficie plana, pues, ¿verdad? En la zona de nosotros es bastante dispareja, pues, pero tiene sus puntitos aquí, bueno, ¿verdad? Estamos entonces, ojalá, pues, que vamos a tener plática en este futuro con el FDL para pedirles una ampliación de este préstamo para llegar a cabo este proyecto que tenemos con planes, ¿verdad? Ya sabes el precio, ¿verdad? Estos son a 15 y estos a 25. Mi nombre es Mayra Rivera, tengo 15 años de ser propietaria de Barretería Ramaica, soy originaria de Quilalino, de Segovia. Es un negocio familiar de mi esposo y mi hijo. Comencé con 10.000 Córdoba, después construí mi casa, después fui creciendo con los préstamos que me han dado, me he ido ayudando con ellos y poco a poco fui avanzando, hasta el día de hoy, que tengo un poquito más, lo he convertido en una mini distribuidora. Bueno, en mi barrotería, aquí en Quilalí, es una de las tres que hay aquí en Quilalí, y que vendemos productos al mayor y al detalle. Vendemos tropigaz, maíz por quintal, frijoles, azúcar, arroz, y tenemos otros productos también como jabón, vendemos carnes, lácteos y otras cosas, hay otros productos más que vendemos aquí en la distribuidora. El ser buena paga de FDL ayuda en los beneficios, uno, para tener más buen récord en la vida y seguir adelante con su negocio. FDL me ha tratado muy bien, siempre están anual, los préstamos cuando uno los solicita, no se tarda mucho y siempre me han atendido muy bien a mí. Yo he salido muy adelante porque con esto me mantengo, mantengo mi hijo y salgo de mis compromisos porque uno tiene que pagar muchas cosas como es la luz, el cable, todo eso sale de mi venta y todo eso lo trabajo yo ahí mismo. Todos los pagos que salen de trabajadores, luz, agua, todo eso lo pago yo, de aquí de mi negocio para que muy bien me ha ido, gracias a Dios. Yo pienso seguir más adelante si Dios quiera avanzar. Mi meta es tener todo, que no me falte nada. Primero comenzamos como guiriceros, hallamos tantos libres y medias de oro y así los compramos las 30 manzanas de tierra, en tierra de áreas limpias y así nosotros hemos venido cultivando lo que es el café y lo podemos hacer más del café y después de hacer guiriceros, bajamos a hacer cafetaleros. Lo que estamos en la actualidad. Entonces así hemos venido viviendo lo que es la agricultura, estamos creando mucha experiencia. Hemos venido sintiendo que el café es el único que después de Dios nos puede sacar adelante. Aquí estamos, la finca se llama Buenos Aires, ¿verdad? Estamos en la comunidad de La Palanca, ¿sí? con una comunidad del municipio de Quilalí. Mi nombre es Elia Antonio Reyes Moreno. Yo soy originario, vamos a decir, de Somoto, de San Luca. Vino de la edad aproximadamente de unos 8 años, aquí en Quilalí, ¿verdad? Y ahí pasamos a Guigulí, de ahí fue creciendo, fue creciendo y así en sí, pasamos el tiempo de la guerra en Guigulí y después de aproximadamente de unos 20, 24 años, me convirtí en cafetalero, ¿verdad? Me fue enamorando tanto, hasta el día de hoy sigo más enamorado de agricultura. La pasada mía comienza de allí, mire. De esa esquina para acá, vámonos, por acá pues. Hace 5 años, aquí era un potrero, ¿verdad? Y se me dio la idea de deforestarlo, porque sabemos que el cambio climático, ¿verdad? Lo ha venido afectando de gran manera y necesitamos, de vista de destruir, construir, ¿verdad? lo que es la flor y la fauna. Ya cuando estuve en el asunto de agricultura, me fui hacia el FDL a hacer el primer préstamo. Y así fue que yo me metí a trabajar con el FDL, ¿verdad? Y me ha ido enamorando tanto, pues, en los préstamos, préstamos de oportunidad. Y así hasta el día de hoy estamos trabajando, ¿verdad? con el FDL. Digo yo a mi esposa, a mis chavalos, vamos a hacer un préstamo con este objetivo, ¿verdad? El primer objetivo es de invertir bien y de pagar a su debido tiempo, ¿verdad? Entonces, así de esa manera, me ha gustado andar a venir tratando con el FDL, porque digo yo, hombre, son personas que le dan la mano a uno, ¿verdad? Y cuando alguien le da la mano a uno, hay que se sentir agradecido y no es para cualquiera tampoco, ¿verdad? Entonces, yo me he sentido satisfecho, alegre, pues, y contento. Y hasta el día de hoy tengo un préstamo de cuatro años. Entonces, y me siento súper agradecido. El préstamo desde el año pasado, compré el ganado, compré unas vacas paridas, le invertí a la finca, ¿verdad? Y gracias a Dios, así hemos venido trabajando, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, yo he venido desarrollando con ayuda de Dios y los préstamos, porque eso nos presta muchas oportunidades y en otro lado no me lo van a prestar así, ¿verdad? Él es la financiera que me ha apoyado, me ha dado más la mano, pues, y me siento agradecido. No, 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 no hay cómo explicar mejor las cosas. Eso es lo que dicen Jairo, Mayra y Elías, que representan la historia de decenas de miles de pequeños productores y comerciantes usuarios de las microfinanzas. Vamos a una pausa y regresamos con Julio Flores, gerente general de Financiera FDL. Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a conversar con Julio Flores, gerente general de Financiera FDL, una empresa que maneja una cartera en torno a los 90 millones de dólares para unos 60 mil clientes en el sector productivo agropecuario, en el comercio y los servicios. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. Los clientes que acabamos de ver en estos reportajes, que son usuarios de los servicios del FDL, casi todos hablaban de que tienen préstamos en torno a los 10 mil dólares. ¿Ese es el promedio del tipo de préstamos que otorgan ustedes? No, en realidad el promedio de préstamos nuestro anda alrededor de los 1.500 dólares. Estos clientes que salieron en el reportaje, pues son clientes que han venido creciendo con nosotros y se les ha otorgado más monto, más monto para capital de trabajo y para inversión y por eso alcanzan esa cifra. Dos de ellos son productores de café y de ganadería. La otra señora está en la parte del comercio y otra que vamos a ver más adelante es una artesana que produce productos de tejidos. ¿Cuál es el perfil de los sectores que ustedes están cubriendo? Bueno, nosotros atendemos, digamos, tres segmentos en nuestra cartera de crédito. Uno, los productores agropecuarios, que básicamente los podemos concentrar en productores de café, productores ganaderos, pequeños ganaderos de doble propósito y también productores de granos básicos que son más pequeños. Hay algo de productores de plátano, hortalizas y demás. Por otro lado está lo que es microcrédito urbano, que es comercio, servicio y pequeña industria. Ahí hay otro tercio de la cartera y de los clientes. Y también tenemos otro tercio que son créditos para mejoramiento de vivienda, para asalariado y algo de consumo también para asalariado. Entonces lo tenemos distribuido en tres tercios de esa manera. Hablemos del impacto que ha tenido la recesión económica, primero en la industria de microfinanzas en general, después vamos a hablar más específicamente del FDL. Supongo que la afectación está en correspondencia con el efecto de contracción económica. Claro, es decir, la industria de microfinanzas está teniendo un bajón de cartera muy fuerte, al igual que todo el sector financiero. El promedio del bajón del sector financiero, incluyendo bancos, microfinancieras y financieras, anda alrededor del 11-12% de disminución de saldos de cartera. Todas las instituciones han sido afectadas. La característica de esta crisis, diferente a la de los no pagos en los años 2009-2010, es que afectó más el sector urbano y las ciudades. En aquel entonces fue la cartera más ganadera, la cartera más rural, pero ahora el impacto ha sido mucho mayor. En el caso de las empresas de microfinanzas, al reducirse la cartera se disminuye el número de clientes, se absorben, ¿qué impacto va a tener? Se disminuye el número de clientes. Es decir, en el servicio que prestan a esta gran cantidad de personas que no son usuarios del sistema financiero. Pero definitivamente hay una disminución de la cartera y disminución del número de clientes que se están atendiendo. Además que hay una disminución de la demanda solvente, que le llamamos nosotros. ¿Qué cosa es la demanda solvente? De aquellos clientes que reciben créditos para capital de trabajo, pero que no tienen dificultades para pagarlo. O reciben créditos para hacer algunas inversiones y no tienen dificultades para pagarlo. Pero esta crisis ha provocado una disminución del nivel de ventas de los clientes y esa disminución del nivel de ventas hace que tengan problemas de pago. Entonces la demanda solvente disminuye por cuanto más de la mitad de los clientes de las microfinanzas han sido afectados. ¿Cómo se adapta el Fondo de Desarrollo Local a esta crisis? En estos tiempos la buena noticia es que una empresa logra lidiar con la recesión. Nadie está creciendo, pero bueno, al adaptarse y encontrar soluciones para sus clientes, pues eso también es una buena noticia. ¿Cómo se han adaptado ustedes? Bueno, nosotros ya vivimos otra crisis. Como te digo, en el 2008 al 2011, 2009 a 2011, la industria de microfinanzas con esa crisis se contrajo 50%. Nosotros tuvimos una contracción del 20%. En este caso, como tenemos 37% de cartera agropecuaria, esa fue menos afectada, porque el café ahí está y se va a cortar. El ganado ahí está, aunque no pudo salir en los momentos más fuertes de la crisis, ahí está el ganado y ya está saliendo. Los granos básicos también, porque hubo un buen invierno. Entonces, esa parte de la cartera está bien y la parte comercial y la parte de consumo, por el tema del desempleo, es la cartera más afectada. Entonces, nosotros hemos aplicado las estrategias que hay que hacer. Hay que reducir costos, hay que renegociar las deudas con los clientes y la normativa de la superintendencia, hay que decirlo, salió de forma oportuna, porque salió a finales de mayo. Es una normativa que permite a las instituciones renegociar las deudas con los clientes, los clientes buenos, los clientes clasificados como A o como B, de tal manera que estos clientes sienten un alivio porque se les reducen los montos de las cuotas y pueden, digamos, seguir trabajando sin la presión de una cuota que ya no pueden pagar. Pero, por ejemplo, la empresa de ustedes ha incurrido en pérdidas. Al reducirse los saldos, al reducirse la cartera, al disminuir el número de clientes, han sido impactados de esa manera. Claro, es que las pérdidas son por provisiones de cartera. Nosotros reducimos los gastos. Pero la provisión de cartera, ¿qué significa? Significa que si un cliente de microcrédito cae en mora entre 31 y 60 días, tenés que hacer una provisión, una reserva del 20% de ese crédito. En microcrédito la norma es más dura. Te pongo otro ejemplo comparativo. Si tenés un crédito en un banco para una casa y está hipotecada la casa, si estás en un rango de mora de atraso de pago entre 61 y 90 días, para esa cartera hipotecaria de una casa, la reserva que tenés que hacer es el 5%. Para un microcrédito, si un cliente está en el rango de mora de 61 a 90 días, tengo que reservar el 50%. ¿Ves la diferencia? Entonces la normativa establece y cataloga al microcrédito como de mayor riesgo. Entonces la reserva que tenemos que hacer es una reserva mucho más alta. Y por eso se acumulan las pérdidas, porque estamos haciendo las reservas en la medida que los clientes se han atrasado con sus pagos. Por otro lado, también la renegociación de las deudas lleva su tiempo, porque hay que ir a evaluar a los clientes, eso lleva su tiempo. Y mientras estamos evaluando a los clientes, los días pasan y ese cliente probablemente está transitando de mora de 15 días a 30, de 31 a 60. Y en la medida que va transitando tenemos que hacer las reservas correspondientes. Eso es lo que ha generado la pérdida. Vamos a hablar en un momento sobre la cultura de pago y la forma en cómo los clientes han renegociado con ustedes y algunos han logrado salir adelante. Pero antes, los que están detrás del FDL, es decir, los accionistas, ¿cómo reaccionan ante una crisis como esta en la que ustedes están incurriendo pérdidas? Ustedes están siendo regulados por la superintendencia de banco. Efectivamente, somos regulados por la superintendencia. El capital es un capital de los accionistas. Tenemos el mayor monto del capital, el 60%, es el capital de la asociación FDL. Pero el otro 30, 35% proviene de inversionistas internacionales. El fondo Norfond, por ejemplo, de Noruega, que es una empresa gubernamental noruega de mucho capital. Oico Credit de Holanda, que es una institución muy reconocida a nivel mundial. CIDI, que es una organización francesa católica que se dedica a crédito en distintas partes del mundo, principalmente en países africanos. Y Alterfin, de Bélgica. Estos organismos confían en el FDL. Estos accionistas confían en la gestión que estamos haciendo. Entonces, han capitalizado. Dijimos, bueno, estamos en una crisis, esta es la estrategia de salida de la crisis, vamos a renunciar a las deudas, vamos a hacer las provisiones, el estimado de las pérdidas es tanto, entonces vamos a capitalizar. Además, estamos obligados a hacerlo por normativa. Entonces, las pérdidas de este año se han subsanado con capitalización de los accionistas que confían en la gestión del FDL. ¿A cuánto asciende la inyección de capital para poder cubrir esas pérdidas? Está en 5 millones de dólares. ¿Y eso ya está, digamos, contabilizado por la superintendencia? Es decir, ya son recursos que están en poder del FDL, no son promesas. No son promesas. Ya entre el mes de julio y el mes de septiembre se inyectaron en los distintos momentos los 5 millones de dólares, tanto de la organización nacional como de los accionistas internacionales. Hablabas de la crisis de finales de la década anterior de los no pagos. En la crisis actual, ¿cómo es la cultura o la reacción de los comerciantes, de los artesanos o de los productores agropecuarios que tienen que negociar con ustedes moras o que tienen que renegociar sus créditos? La moral de pago, si algo hay que rescatar, digamos, del comportamiento de los clientes en esta crisis es la moral de pago y la responsabilidad para atender sus adeudos. La gente se acerca y dice, tengo este problema, necesito un arreglo, necesito que me esperen, hacer un arreglo de pago. Incluso en el momento más fuerte de la crisis, cuando había enfrentamientos en Masaya, en León, nosotros teníamos que cerrar las sucursales porque había esos conflictos. Al día siguiente, en la mañana, abríamos la sucursal, inmediatamente llegaba un gran número de clientes a poner al día sus cuotas. Entonces eso nosotros lo hemos reconocido y justamente en este mes estamos nosotros reconociendo en actos privados más o menos a 120 clientes que conocemos que tuvieron enormes problemas en sus negocios, incluso problemas familiares y que aún así honraron las deudas. Entonces nosotros hemos reconocido eso. ¿Han tenido ustedes casos de clientes que se han visto afectados personalmente o familiarmente por la violencia, que ya sea fallecido o tenido que salir del país? Sí, hay varios clientes de eso. Hay bastantes clientes que tuvieron ese problema y aún así respondieron y se acercaron a hacer los arreglos correspondientes y han pagado, incluso algunos han cancelado a pesar que tuvieron afectaciones personales o de familiares muy cercanos. Y también clientes que se han ido del país buscando otras oportunidades. Y desde fuera del país, desde Costa Rica, desde Estados Unidos, desde Panamá, están enviando sus cuotas de pago. Ahora, ¿la mora se ha estabilizado o ha seguido aumentando? Se estabilizó. El punto más fuerte del crecimiento de la mora fue en el mes de julio. A partir de agosto, septiembre empezó a bajar, empezó a bajar y ya en noviembre ya no subió la mora. ¿Ustedes están renovando créditos, otorgando nuevos créditos o solamente renegociando y ajustando lo anterior? Digamos que en julio y agosto renegociamos muchos créditos y colocamos menos, pero siempre estamos colocando. Y ya en octubre, en noviembre se está colocando más. Pero aunque se coloque más, porque tenemos los recursos para hacerlo, las colocaciones nuestras son el 40% de lo que fue el año pasado. Para que tengas una idea del impacto que ha tenido la crisis en los negocios. ¿Cómo son las proyecciones de la industria en general y de FDL en particular? Ya estamos en el borde del cierre de año para el año 2019. Para el año 2019, una vez que se controla el tema de la mora y hemos podido renegociar las deudas, que en el caso nuestro fue el 15% de los clientes. El 15% de los clientes son los que se han acercado para que renegociamos las deudas. Y lo hemos hecho. Para el año que viene, el año que viene también la economía no va a crecer. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. Todos los economistas y todos los analistas dicen lo mismo. ¿Están hablando de un decrecimiento de menos 1%? Sí, pero probablemente sea un poco más, ¿verdad? Todo va a depender de los acontecimientos que se den o que se manifiesten. Pero entonces nosotros, como hemos recortado los plazos de los préstamos y los montos, porque ya un cliente que antes le dábamos 100.000 Córdoba, está vendiendo menos, ya no le podemos financiar 100.000 Córdoba, sino que tenemos que reducir el monto. Porque tiene menos venta y menos capital de trabajo. Entonces, por ahí ya hay una reducción, aunque atendamos al mismo cliente. Entonces, nosotros estimamos que la cartera el próximo año va a ser 10% menos, por lo mínimo. Las políticas dentro de la industria son decisión de cada empresa, pero hay algunos elementos concertados, los que están agrupados en ASOMIF, o las cuatro empresas de microfinanzas que están reguladas, tienen algunas políticas comunes para enfrentar esta crisis. Sí, nosotros nos reunimos con alguna frecuencia para analizar cómo está el entorno y qué cosas comunes podemos hacer. Entonces, sí nos ponemos de acuerdo, digamos, en el tema de renegociación de deuda, nos ponemos de acuerdo en lo que nosotros tenemos que negociar con los proveedores de fondos. Los proveedores de fondos internacionales, que son los que fondean a las financieras y a las microfinanzas, están muy nerviosos y muy preocupados por la situación que está pasando. Entonces, nosotros, obviamente, nos reunimos y buscamos cómo estos inversionistas tengan la seguridad que las instituciones van a salir adelante, como en el pasado, y que se les van a devolver sus préstamos como corresponde. Entonces, en ese sentido, nosotros negociamos el mes pasado, ya con más de 16 proveedores de fondos internacionales, ya los recursos del próximo año, que son recursos que son menores, por supuesto, que lo que nosotros hubiéramos necesitado en circunstancias normales. Volvamos a lo que se puede extraer o evaluar como lecciones de esta crisis desde la óptica de ustedes como empresa de microfinanzas que pueden aprender de esta experiencia otros sectores de la industria nacional. Para mí, el principal aprendizaje es que hay que diversificar los riesgos por zona geográfica, por tipo de cliente, por actividad económica, incluso por segmento de clientes en términos del tamaño de los préstamos. Entonces, la diversificación de la cartera te permite diluir el riesgo. De repente, tenemos problemas en la cartera cafetalera porque el año pasado hubo menos rendimiento por el tema del climático, se cayó el precio. Entonces, tienes focalizado un problema, pero el resto del país y el resto de la cartera está bien. Entonces, las instituciones que están más afectadas ahora son las que están más concentradas en el sector urbano. Comercio, servicio y algo de consumo. Esas son las que tienen mayores afectaciones porque allí es donde se ha concentrado la mayor afectación económica de esta crisis. Y los clientes, esos gestos que mencionaba de la gente que en medio de, incluso desde los momentos más críticos de la violencia, acudieron a conversar, a renegociar, que ustedes están reconociendo ahora. ¿Qué dicen? Es decir, ¿cuál es para ellos la lección de esta crisis? La lección de ellos es que la responsabilidad en acercarse a plantear su problema y resolverlo siguen siendo sujetos de crédito. Que para ellos es muy importante tener esa ventana abierta para poder seguir trabajando o reinventarse. Porque el microempresario, si tenía una ferretería y ya no está vendiendo porque la construcción ha caído, entonces se dedica a otra cosa. O sea, ser sujeto de crédito va más allá de un principio básico de sobrevivencia económica. También está relacionado con la autoestima de la familia. Por supuesto, por supuesto. Y eso lo valoran muchísimo. Como te digo, lo que hay que rescatar de esta crisis es la moral de pago y la responsabilidad de los micro y pequeños empresarios que nosotros atendemos. Gracias, Julio Flores, gerente general del FDL. Suerte el próximo año 2019 junto con sus casi 60.000 clientes. Y ahora lo dejamos con Carmen Guillén, una artesana de la ciudad de Estelí con más de 20 años de trayectoria y experiencia en la confección de piezas tejidas a mano. Carmen es propietaria de Creaciones Carmen y usuaria cliente de los servicios de FDL. Claudia Tijerino nos cuenta la historia. Cuando compré la máquina despuntada, mi esposo me dijo que regalara esta. Pero yo dije no, porque esta máquina es mi compañera, mi amiga, en la que yo empecé a trabajar con ella, en la que muchas veces me ayudó para que mis hijas fueran a la universidad. En los momentos difíciles, ella era la que aportaba. Entonces, por eso digo que es mi amiga y le mandé a hacer un hermoso mueble. Mi nombre es Carmen Guillén, tengo 53 años de edad. Creaciones Carmen tiene 23 años de estar funcionando. Es un pequeño negocio familiar en donde se elaboran prendas de vestir, simplemente con una aguja de ganchillo. También se hacen aplicados en tela. Hacemos gorros. Se elaboran gorros peruanos. También elaboramos zapatitos, vestidos de niña. Todo lo que el cliente requiera, nosotros se lo elaboramos todo en tejido. Tenía 13 años. Cuando me fui de paseo donde mis abuelos y una tía, vi a una tía que estaba tejiendo, yo le dije que me enseñara, porque me llamó la atención. Entonces, yo le dije a mi mamá que me comprara tela y me comprara hilo, una agujita de mano y una aguja de tejer. Pues también sé bordar. Para el 80, yo estoy estudiando costura y en el 81, bueno, me casé. Estudiaba por la noche. Empecé con unos tapetitos. La gente empezó a ver de que yo estaba haciendo eso y empezaron a hacerme encargos aquí en la casa. Entonces, ya después esas personas que me compraban, ya venían a comprarme regalos para mandar a los Estados Unidos, para los países europeos, para Guatemala. Y así, pues, el trabajo fue corriendo la fama, pero de a poquito. Y gracias a Dios, pues, nos va bien. Hemos viajado a muchos departamentos y igual nos ha ido bien. Pues anduve solicitando créditos en una financiera que se llamaba Negrosky, en varias. Yo sentía que las puertas se me cerraban porque no tenía el taller como lo tengo ahorita. Entonces, vine y dije yo, hombre, lo que voy a prestar, recuerdo que lo que presté fueron ocho mil córdobas. Y entonces yo decía, por ocho mil córdobas, voy a dar la escritura de mi casa, todos los documentos que tenga, estos están locos. Entonces vino una hermana y me dijo, mira Carmen, ¿por qué no vas al FDL? Entonces yo fui al FDL y simplemente me dijeron, te pongo un fiador. Esta construcción ha ido paso a paso gracias al FDL. Tengo cuartos en la parte de arriba y estamos por finalizar lo que es la sala. Pues para lo del negocio, trabajo con otra institución, pero lo del FDL ha sido estrictamente para la construcción de vivienda. Bueno, ese fue el primer crédito. Ese crédito lo utilicé teniendo ya algo de materiales para construir los baños. Ya después más animadita, saqué uno de 20 mil córdobas. Entonces, bueno, lo pagué, recuerdo, antes, dos meses antes. Pues así hemos ido creciendo con FDL. Hice también los cuartos, la cocina, cuartos. Y pues ahí me ha ido ayudando muchísimo a FDL. Y pues la atención es muy buena. Y ahorita que hice un crédito, en 24 horas, que es uno de los beneficios por ser una cliente. Y pues orgullosamente me siento como madre de poder ver hecho posible el sueño de lograr que mis hijas tuvieran una carrera profesional. Y que ellas también han aprendido el trabajo mío y que lo hacen, y lo hacen con mucho amor. Porque este trabajo que Creaciones Carmen hace es un trabajo de mucho amor porque son horas, días, en el que uno se lleva elaborando una pieza. Esa es la historia de Carmen Guillén desde Estelí. Gracias por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias por ver el video!